¡Suscríbete al canal! Y que todavía no se puso en práctica. Hizo alusión a la actual directora de Desarrollo Social, Iberi Barra, que era concejal cuando se aprobó y que hoy que está en la parte ejecutiva no lo pueden poner en práctica. También resaltó que es muy importante o sería una ayuda muy importante para merenderos y comedores. Lo único que falta, dijo Carolina Delgado, concejal del Partido Justicialista, es la decisión política de ponerlo en práctica. Información número 2. Preservación del Parque de las Colinas. Mucha gente nos preguntaba qué está pasando, que la gente de Defensa Civil está colocando postes en la zona de la Costanera, en Boulevard Rivadavia, y no se sabía bien a qué hacían referencia estos trabajos. Y investigamos y nos confirman que desde el área de ambiente, que hoy interinamente está a cargo del secretario de Gobierno, Pedro Mancilla, ha dado la orden de que ese sector quede perimetrado para resguardarlo, de que no entren motos, de que no entren vehículos. Esta idea inicialmente fue impulsada por los ingenieros agrónomos de la ciudad de Victoria, que presentaron un interesante proyecto en su momento a la Municipalidad de Victoria. Este sería un importante primer paso para cuidar ese espacio público. Información número 3. Y la última. Finalizó la Semana de la Ancianidad en el Hospital Domingo Cunio, con unos festejos espectaculares. Se jugó al truco, al chinchón, y felicitamos especialmente a José María y Adela, que fueron elegidos rey y reina de la ancianidad en esta ocasión. Tenemos que decir también que en esta semana el propio director del Hospital Domingo Cunio, el señor Valentín Garbelino, hizo referencia a que vuelven las visitas autorizadas con los correspondientes protocolos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Síganos en el canal de YouTube. Buena jornada para todos. Gracias. 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 Gracias.